¿Qué estás haciendo desde este último partido de pretemporada? No son buenas, no son buenas. Veníamos con ganar su buen partido, he notado a equipo muy frío, como también el ambiente aquí en Chapín, he notado mucha fría, verdad. He llegado creo que el partido en Chapín que he visto que es la presentación nuestra, a una semana de una competición, después de ascender, estamos en segunda red. No sé, sensación que el equipo es muy frío, la sensación de al exterior es muy frío, sensación no contenta, no contenta, pero bueno, ahora menos estarán cansados, estarán cargados, pero siempre tenemos algo, pero creo que hoy podríamos haber hecho mucho mejor partido y no me contento ni yo tampoco, en el descanso ni tienen que hablar, ellos mismos tontos no son y se dan cuenta y han visto que no han estado bien. Podemos estar espesos con balón, o hemos estado muy espesos, pero nos ha faltado. Lo que siempre digo es que me gusta repetir siempre lo mismo, pero ser nosotros. Mi sensación hoy es de fidelidad en todos los sentidos. ¿Te ha sorprendido que haya habido tan poco público? ¿Es un sábado, fin de mes, la gente en la playa, mucho calor? No lo sé, no lo sé, sensación de fuera, no sé, no se la vi. Sensación que desde que llegué aquí el año pasado siempre ha habido intensidad y hoy sensación de que no era el último partido de pretemporada, me pongo a estar equivocado. Sensación que era un partido que acaba la temporada, que ha logrado la permanencia y que iba a ir a Ibiza a un partido en Arbacete, me pasó. Lo que era la permanencia en primera, no fuimos a Ibiza a un partido contra Santa Aurelia, de acabar la liga como un premio. Sensación hoy de eso. Esperaba mucho más de mi equipo, esperaba mucho más del ambiente, esperaba mucho más porque sensación de que estamos en segunda rega, vamos a sufrir mucho y damos más, damos menos. Que le demos, que le demos, y a los jugadores se lo he dicho, que le dé igual ambiente que haya, que la actitud y las ganas nuestras, la ilusión, no nos pueden ganar en ilusión y con ganas. Y sensación que el equipo rival ha venido con ganas de Juan Chapin, con ganas de ganarnos, han competido. Nosotros no hemos estado mal, no puedo decir, no hemos estado rosos, no hemos estado bien, pero sensación de partidos fríos, no de último partido de pretemporada. Bueno, y haciendo un balance de la pretemporada, quizás de más a menos entonces. No, hasta hoy yo no me hubiera ido contento, hoy no me voy contento, pero bueno, vamos a poner la excusa esa, de que estábamos cargados, de que no estábamos bien, de que no hemos estado finos, ya está. Vamos a poner esa excusa y a partir del lunes a preparar el partido de la Estepona. Un equipazo, un gran equipo, ya está mostrando los últimos resultados que han tenido y que si somos nosotros lo vamos a competir y podremos rascargo y si no somos nosotros, pues vendremos con el saco vacío. ¿Y te puede servir, entre comillas, la excusa de decir que la gente puede estar pensando ya en el primer partido de liga más que... Es un error, por mí no, no. Mi charla hoy, tenía muchas ganas hoy de volver a Chapin, de volver con otra gente, del último partido de pretemporada y sensación cuando hemos salido del vestuario de que vamos a un buen partido. Hemos estado espesos, hay pérdida de balón, yo lo puedo entender perfectamente, no hemos estado bien en muchas situaciones, pero hace falta mucho más, mucho más en esta categoría. No sé si nos damos cuenta, todo el mundo, si solo me doy cuenta yo, si yo no quiero dramatizar, ni mucho menos, que no vamos a la Champions, pero vamos a una categoría superior, que nos ha enfrentado buenos rivales y necesitamos un poco más de todos. Más bajo mi opinión, que yo puedo estar equivocado, que no siempre tengo la razón, pero ni por una excusa, ni mucho más, pero sensación de que creo que no saben el toro que nos va a enfrentar. Los números lo indican, las tres temporadas de segunda red, entre el sexto y el décimo tercero, hay seis, siete puntos de diferencia, por nueve como mucho, o sea, que se va a estar sufriendo hasta el final. Por eso, y la realidad es que yo vengo aquí porque el equipo desciende en segunda red, o sea, que hace dos años descendieron, por eso vine yo aquí en tercera, a mí en segunda red no sé si hubiera venido, ¿no? Entonces, vamos a darle importancia, vamos a darle el mérito, vamos a rescate lo que podamos, vamos a morir, seamos más, seamos menos, no es cuestión de ser más o menos, es cuestión de mirar todo hacia adelante, de ser positivo, de trabajar, de pelear, y los jugadores son los principales protagonistas de esto y tienen que darse cuenta. Habéis jugado nueve, diez partidos de pretemporada, solo cinco goles, ¿eso te preocupa? No, no me preocupa, de verdad, me preocupa, hay pretemporada que después llega el primer partido, no me preocupa, esos son datos, me preocupa, me preocupa que nos falta ese hambre, ese hambre que lo tuvimos el año pasado tarde, pero que sea la segunda renota, la oportunidad de cómo lo iba el año pasado, el año pasado enfrentamos a tercera, con todo respeto, una categoría muy difícil, pero nos dio la posibilidad de engancharnos y nos enganchamos y lo logramos. La segunda reina no podemos, no podemos tontear cuando te das cuenta, está ya, además que no me sabe más recordarlo, pero hace dos años pasó y nosotros tenemos que pelear y mirar hacia adelante y ser optimistas y rascar cada punto y rascar cada balón y rascar cada día y pelear por todo porque va a ser un año muy complicado. Supongo que a partir del lunes habrá que ponerle las pilar que no las tengas a puertas. No, si las pilar las hemos tenido otra pretemporada y de verdad, si me hubiera preguntado ante el partido, yo me hubiera ido pretemporada contento. El día de Sevilla Atlético, creo que somos superiores, y perdemos el partido en dos fallos o errores nuestros, el día del recreo ante el gol de ellos, que error nuestro, casi le volamos ante un gran recreo, creo que el mejor rival que hemos enfrentado en temporada, pero no puede ser que demos el nivel que hemos dado. Además, hemos quitado esta semana mucho trabajo, hemos quitado esta semana bajando mucho el trabajo, las tardes hemos quitado días libres para llegar a mejores condiciones hoy. Me he encontrado un partido frío, hasta yo me he escuchado ahora mismo en el campo y eso creo que no es positivo para nosotros. ¿Cómo va a lograr la llegada de Salguero, el último en aterrizar? Intento, un chico normal, cometer errores de joven, pero estamos muy contentos, un chico con buen pie, con buen físico, el debut del año pasado en segunda red con el Betis B, debutó el Betis B que ascendió a primera red, y contento, muy ilusionado, muy contento. Eso es importante, a la gente llegue nueva, que no se le va a ver descontento la intensidad esa que hace falta en tu año. Tiraremos con lo que deseamos, con lo que estemos, y a partir de ahí, a pensar en este bonus y rascar todo lo que podamos. El primer partido es ya duro, prácticamente serán todos, pero este es un rival de los que están llamados estar arriba. Sí, el equipo que tiene cartera que ficha muy bien, y nada, va a ser un partido muy difícil, esperemos competirle, está a la altura, y a ver si somos capaces de rascar algo en Estepona y venirnos con algo en la autobús. Estepona donde se juegue, que todavía no se sabe. Estepona donde se juegue, creo que hay la posibilidad de jugar en Marbella, creo. Mejor, ¿no? Es natural, ¿no? Que artificial, ¿no? Si estamos en otro nivel, sí. Si no estamos en otro nivel, mejor jugar en el artificial. La verdad es que esa es la realidad, y muchas veces hay que ser realista, y soy así.